raro es que esto ha generado la llegada de chisme no like a TV Azteca ha generado muchos rumores pueden ser ciertos o pueden no ser ciertos pero en los trascendidos están los rumores están ahí en la mesa y el rumor es muy fuerte de que podrían quitarle tiempo aire a venga la alegría venga la alegría programa que no tiene los números correctos en este momento no aunque no les va a gustar que les digamos pues los números son números el más reciente reporte son trescientos y tantos mil espectadores contra un millón de hoy no hay manera son números negativos son números rojos para venga la alegría y tal es así que de manera expresa acelerada van a poner fin a su reality show no los reyes los reyes del playback terminan este viernes han empezado a expulsar han empezado a dar fin a este programa y todo mundo dice que tal vez es porque les van a quitar tiempo aire y que ese tiempo aire podría ser utilizado para chisme no like pues puede ser a lo mejor todas estas invitaciones que han tenido los de chisme no like sean un ensayo de lo que viene no y si van a tener invitados como de la micha pues está padre se va a poner cada padre porque van a tener muchos este entrevista mucha gente que a lo mejor no es de azteca igual como a de la micha no ahora aquí hay una cosa más allá de que a la gente le guste o no cada quien tendrá su opinión si les gusta o no chisme no like lo que sí se les tiene que reconocer es que tienen hambre hambre que ventaneando ya perdió exacto o sea javier serían y elisabeth está en son dos personas que en este momento se quieren comer al mundo y es válido claro hacer lo que tengan que hacer no insisto habrá quien no le guste como hay que no le guste este programa como le gusta otros eso es normal pero es esa parte a mí me parece que si es de reconocerse que están tratando de dar noticias que están tratando de generar un nuevo formato no y que y que no están dormidos están muy despiertos no esa parte creo que está bien como lo acabas de decir si van a hacer algo al nivel de lo que hoy de invitados diferentes que puedan pues sería una refrescadota venga la alegría obvio ahora no hay que decir si van a hacer algo al nivel de la alegría obvio ahora